Momento justo en que vamos a dar ya paso a esa intervención de nuestros expertos en Jiu Jitsu. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Acahacuyo! ¡Suscríbete! 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 Y nos vamos ahí, les dejamos con la retransmisión en diferido, la conferencia íntegra de ese egiptólogo que poca gente lo sabe, es antequerano, se llama José Torres, y muchos lo conocen porque es el director de la prestigiosa clínica Dental Torres que se encuentra en la calle Tercia. Con esta conferencia de las curiosas imágenes y los curiosos hallazgos del grupo de investigación que lidera, les vamos a dejar, gracias por su atención, que descanse. Gracias por ver el video.